Nuevamente, la intervención extranjera puso a San Carlos bajo control enemigo. El 16 de noviembre de 1862, las fuerzas francesas del general Aquiles Basel, que habían sido derrotadas el 5 de mayo en Puebla, regresaron a Perote para esperar refuerzos. En el frustrado intento de impedir la toma de la fortaleza, el general Alejandro García quiso demolerla con explosivos, pero sólo consiguió hundir los techos de los polvorines y destruir parte de la escarpa de uno de los baluartes. Habiendo sido fusilado el frustrado emperador Maximiliano de Habsburgo, quien visitó San Carlos en 1865, fueron encarcelados en Perote los militares mexicanos que lo apoyaron en su aventura. Uno de ellos fue el poeta Emilio Rey, quien escribió, Triste como una amante abandonada, se levanta en el llano majestuosa, la antigua fortaleza poderosa, que un siglo de existencia cuenta ya. San Carlos, monumento de los hombres, ruina serás como obra de sus manos, pues no pueden los míseros humanos, nada eterno crear en su ambición. A finales del siglo XIX, la fortaleza estuvo en el abandono, hasta que Porfirio Díaz, la convirtió en prisión militar como respuesta al descontento con su dictadura. Meses después, estallaba la primera revolución armada del siglo XX. Por breve tiempo, sus funciones cambiaron y fueron más alegres. ¡Barco en tierra! Llamaban los niños españoles a los vértices de los bastiones, cuando jugaban en ellos. Por instrucciones del presidente Lázaro Cárdenas, San Carlos acogió a cientos de refugiados españoles, que huían de la dictadura franquista en 1939. Tras la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, las necesidades bélicas la devolvieron a su condición de cárcel. 250 marinos alemanes, 350 italianos y decenas de civiles extranjeros fueron confinados ahí en 1942. Tres años más tarde, dos internos alemanes dejaron constancia de su encierro en una placa que colocaron en la cisterna que se encuentra debajo del patio central. Finalizada la guerra, todos recuperaron su libertad. El 27 de agosto de 1949, el gobernador de Veracruz, don Adolfo Ruiz Cortines, inauguró allí el reclusorio central del Estado. Funcionó como tal hasta el 20 de junio de 2007, cuando el gobernador Fidel Herrera Beltrán clausuró el centro de readaptación social. Atrás quedan 58 años de sombras y dolor. Siglos de maltrato y abandono han afectado gravemente a la fortaleza y amenazan su permanencia y valoración. Enfrentar el problema es el reto para que esta formidable construcción recupere su esplendor y tenga un nuevo destino que repercute en el bienestar de Perote y de los mexicanos. Para ello, se elabora un proyecto de restauración destinado a garantizar su conservación conforme a las normas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como el ICOMOS y el ICROM. La fortaleza de San Carlos Semperote ha sido testigo permanente de los hechos históricos que forjaron nuestra nación.